y allá en Pánuco invitan a votar y a vencer el abstencionismo. De acuerdo a Uciel Santiago, es necesario que la población pueda salir el próximo domingo a votar y con esto ser parte de ese importante proceso electoral del dos mil veintiuno, con ello lograr vencer el abstencionismo. En este caso hizo una entrevista a nuestro corresponsal, a la maestra Benilde Hernández Gómez, dirigente del Partido de Acción Nacional en Pánuco. Efectivamente, pues ya está, quedan pocos días de, de, para que se dé el día tan esperado que es el día seis de junio, donde, bueno, pues cada ciudadano votará por quien él crea que es la mejor opción. Yo los invito a todos y cada uno de los ciudadanos que no se queden en casa, que participen en esta democracia del país, que analicen bien su voto y no se dejen llevar por colores ni por amenazas ni nada de eso. Vean las propuestas de cada candidato, vean quién es el candidato, analícenlo y ejercen su derecho al voto. Porque hoy México requiere más que nada un voto consciente, un voto donde se vea que realmente la persona que elijan les rinda, les dé un resultado y sobre todo la democracia.